bienvenidos a mi canal de youtube mi nombre es blanca vela y ahora venimos con un vídeo removiéndonos el maquillaje les voy a decir cuánto me tardé fueron tres horas lo que me tardé haciendo este maquillaje tres a cuatro horas y ya poniéndonos peluca todo x me hice nomás lo que es hasta la parte de aquí donde comienzan las boobies y como pueden ver aquí le puse un poquito negro para que se mirara la cara un poquito más chica y quedara con el maquillaje que estaba haciendo pero bueno vamos a comenzar primero con la peluca que me tiene con un dolor de cabeza ella está hermosa esta peluca está hermosa es de INH por mientras nos vamos a quedar con esta cosa y vamos a comenzar a remover el maquillaje vamos a usar este de rímel siempre lo he hecho tantito en la wipe y comienzo a pegarlo nomás así como para que se remueva tantito él como que se remoja el maquillaje se remueva tantito que le ayude para cuando lo limpie porque esta parte son de línea es todo esto es delineador todo lo que me eché en lo blanco es delineador eso creo que este es mate eso creo que ahora vamos a echarle un poco difícil de quitarse ahora vamos a echarle un poquito más en la parte del ojo ay dios se me cayó literal me traje el ojo y vamos a no más que se moje vamos a removerlo así de esa manera primero ah 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 la wipe blanca, otra vez que se queda blanca, ahí es cuando ya me voy a lavar la cara y me la exfolia, y ven the lips, tienen que, no, no, se me había quedado un colorete, y mi cara también, ahora vamos a lavárnosla con, como pueden ver, así quedamos, y termino usando 7 toallitas, como les dije, 7 toallitas de maquillaje, bueno las dejo chicas, no se les olvide suscribirse a mi canal, y díganme que videos quieren ver, que tips quieren ver, y las miro después, bye!